Hermano Puertas, ¿por qué las personas contradicen la Biblia? No todas las personas contradicen la Biblia. El que contradice la Biblia está fuera de sí, está mal de la cabeza. ¿Usted sabe lo que es la Biblia? Pues yo se lo voy a decir. La Biblia es la palabra de Dios. Y el primero que empezó a escribir la Biblia fue el creador del universo. La Biblia dice que con su dedo, letras de fuego salían de su dedo y escribió los diez mandamientos, que es la base de todos los códigos morales, sociales, políticos en el mundo. Los diez mandamientos es el fundamento de la palabra de Dios. No todo el mundo contradice los diez mandamientos. No todo el mundo contradice la palabra de Dios. No voy a usar una palabra dura, pero yo pienso que el que contradice la Biblia es porque ignora el contenido de las Sagradas Escrituras. Ninguno que lea la Biblia puede hablar en contra de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser.